¡Suscríbete al canal! 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 y de la irrupción no sé caballeros así estamos iniciando con esta lucha pero ve como ya se están bajando el cuadrilátero cuidado porque los grandes están tomando la velocidad y salen entre segunda y tercera impactando duramente hacia animal stream animal existiendo totalmente sorprendido por parte de los galas clown que ya vemos cómo se le regalaron estos vuelos y ya vemos cómo están castigando los en todo el cuadrilátero ya llevando a bomba por ahí entre este payaso chiquito mientras vemos como doctor clown ya está por ahí castigando también a este con lo está llevando en contra de la primera segunda tercera cuarta y quinta fila el cuidado cuidado porque estamos iniciando con todos los galas clown están sacando la rudeza que los caracteriza bastante muchísimo como no olvidar cuando ellos se enfrentaban a los reyes del palenque sin embargo hoy por hoy enfrentándose a la hacia los animal stream yo he cuidado muy bien jonathan ortiz porque vemos ahí a iq como lo están llevando de costa a costa aquí de esquina a esquina y el lazo que le da rápidamente el más pequeño y así llegando surger clown así es exactamente como bien lo estamos diciendo mi buen israel este iq está en malas condiciones lo vemos ahí con los galens clown que qué manera de doctor clown de así de llegar aquí a la ena gdl en esta lucha súper súper estelar mi buen rael bala y ahora sí que viene el carácter tapatío para estos hombres que que mala está pasando el mismo cong y ya vemos ahí que ya entra el buen boom fan aquí en surena gdl los animal stream están siendo presentes aquí en la ena gdl así es así es muy contentan pero voy a cuidado porque ve como ya rápidamente como le están pegando oye atención porque ve como le está llevando al mismo bombón como ya lo están ahí llevando la salalona y ve como ya lo están preparando para poder castigarlo este castigo de rendición ya por ahí lo están llevando los referentes muy atentos vemos como ya está entrando un integrante más de los animal extreme cuando vemos como el payaso chiquito lo sorprende por ahí llevándolo lo va a llevar en contra del esquinero ya está su compañero esperándolo le regala tremendas patadas dejándolo en muy malas condiciones llena así es exactamente como bien lo está diciendo me lo encontré dice 1 2 3 2 y dice 3 no me está dejando hablar bien el hipócrita por favor israel que alguien me explique de lo que está pasando porque si los cannes clown se están llevando la primera caída mi buen israel bala cuidado porque el hipócrita tiene sus favoritos sobre esta noche y al parecer el mismo rufián de oro está bastante inconforme con lo que está pasando aquí cuidado porque los cales clown están tomando el dominio total a pesar de que los animal stream son luchadores de peso completo bueno tenemos por parte de del mismo y q que es peso pesado están atajando con todo y los grandes claro no pierden el toque correcto bien conocemos por ahí los artilugios de los galas clown la calidad que tiene cuando vemos como ya surge claro no está impactando tremendo sillazo en contra de la humanidad de bomb pack y ya está por ahí rescatando este artefacto lo está llevando y doctor clown sorprendiendo a bomba con tremendo impacto los galas clown sacando las mañas que ya nos tienen acostumbrados y tremendo impacto se está llevando bomba millón así es exactamente pero qué manera de iniciar esta segunda caída que no lo están dejando respirar a los animales stream vemos ahí a bomb fan y vemos ahí q también del otro lado vemos a con como la está pasando demasiado mal en esta noche y cuidado porque ya estamos viendo como los galas clown estamos siendo partícipes y viendo esta contienda que ahora sí que cuero sale más correas pesos completos estamos viendo y ahora cuidado porque estamos viendo como este y q está en malas condiciones al igual que con arriba del cuadrilátero mi buen israel ya no sé para dónde voltear ni yo ni yo sé para dónde voltear compañero pero ve como ya están castigando duramente abajo el cuadrilátero cuidado con el camarógrafo cuidado no voy a hacerla de malas y ve como ya se están dando con todo los galas claro ya arriba del cuadrilátero continuando con las acciones ve como ya le están mordiendo la bota con se están metiendo con la bota de con hoy el cuidado porque ve ya lo están tomando continuando castigo tras castigo tony perez por ahí me lo están apañando me lo están montoneando me lo están bajando y ya vemos como los galas clown dándole amor al público muy a su estilo vemos como ya están llevando a este con en contra del esquinero y doctor clown se lanza con todo tremendo impacto se lleva le repite la dosis por parte del payaso chiquito y surgen clown rematándolo queriendo sorprender este integrante pero no le dan oportunidad y allá lo van a impactar jonah así es exactamente me voy en irrael bala y cuidado con el mismo surgen clown y vemos y como está respondiendo ya los ánimos de stream así estamos viendo como bombam va y aquí va con y viene la tercera palmada para que los ánimos de stream se estén llevando esta esta segunda caída hoy estamos viendo como rufián de oro les está dando la segunda caída hacia animal stream recordando que la primera caída el hipócrita le dio el favoritismo hacia los galas que van contando rapidísimo ese rufián de oro está dialogando peleando con el mismo hipócrita al parecer ya nos están entendiendo hoy al parecer y lo estamos viendo claramente cada quien tiene su favorito también pérez así es cuando vemos cómo viene este mismo bomb pack ya con silla en mano queriendo castigar a quien se le atraviese en su camino bastante metida la gente con este referí y este referí enganchado ya desde hace rato el choque de palmas por ahí festejando el triunfo de la segunda caída y se están dando con todo en la tercera caída la contienda queda en el aire de jonah así es exactamente y así estamos viendo cómo levanta las manos en señal de victoria para estos estos animal stream que ahora están respirando en esta noche de la arena gdl y ahora sí tú y júnior haciendo anuncio de la tercera tercera y última caída para ahora sí irnos a comer al asadero porque ahí cena los campeones después de una buena lucha muy buen israel yo me voy a pedir una gringa y no es una quesadilla con carne que lo prepara mi buen amigo hubo como el que estamos viendo cómo se lo están preparando pero al mismo claro que así el y cool está dejando caer toda la humanidad en la cabeza y por ahí queda el mismo surgen el mismo surgen claro que es el mismo que está entrando mi buen israel así lo está tomando rápidamente y ve que bofetada le están pegando a surger clown lo dejan ahí en el esquinero bastante cansado al pobre muchacho cuidado porque animal stream está llegando con todo en esta segunda o mejor dicho en esta tercera caída y ve cómo le están pasando a costa a costa llega don pan con ese tremendo rodazo que le impacta a jiku lo está atropellando qué manera pegar y llega con con ese golpe sacando el cuadrilátero tony pérez tremendo impacto echándole toda la caballada encima a este surgen clown que ya lo dejan en malas condiciones y empieza a ver parejo esta contienda un doctor clown en contra de la bomba villa un mano a mano bastante interesante yo no y ahora si le quitan la incógnita bomba que ya sabemos todos que es brian villa ya de la conferencia donde estuvo presente se le conci y también la bomba villa que ahora está llevando conteo dice dos y solamente dos porque no ser clown ya está entrando este nurse y así lo estamos viendo cómo está derribando a la bomba villa y cuidado porque ahora se lo está llevando a la especie de casita dice uno y solamente uno porque está entrando con mi buen israel bala solamente uno recordando me ven jonathan ortiz que a pesar de que están en una nueva faceta se encuentran en este grupo este personaje por parte animal stream a pesar de todo esto estos luchadores están enmascarando y ahora sí que todos sabemos su identidad solamente son personajes por parte animal stream y así estamos continuando con las acciones mi buen tony pérez como ya tienen a con lo están intentando dominar y lo tienen al estilo de tirabuzón les pregunta si se rinde no se rinde pero el hipócrita ya les quiere ayudar así es por ahí queriéndoles echar la mano surgen clown reta a brian villa en un mano a mano ya lo está proyectando tremendas patadas pero surgen claro es sorprendido con tremendo patadón directo a la cara yona así es exactamente cuidado porque ya se están equivocando estos los grandes clown hasta los animal stream van y cuidado que casi chocan y ahora van porque ya se está equivocando los animal stream este hijo y el buen con cuidado porque ya parece que ya se están rindiendo ahí surgen detiene a brian villa pero cuidado porque parece que va a volar y solamente la venta esa silla israel bala pero cuidado porque ya están sorprendiendo a los grandes clown dice 3 dice 3 3 3 3 y los animal 6 por segunda vez segunda manera consecutiva se están llevando esta victoria muy buen israel bala muy cuidado porque lo estoy viendo y no lo creo me encuentro con el ojo cuadrado animal stream se están llevando la victoria de esta noche don pang y q y con derrotando a los gallens clan lo dejaron muy en claro vive al parecer algunas palabras sobre esta noche sobre este enfrentamiento que nos quieran compartir vamos a escuchar no más una cosa los segundos a la lista siguen se formando aquí los esperamos cabrones y ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidá! ¡No se pinche un mamut de abogado, pendejo! ¡Deje que me ponga bien! ¡Y después tus manos estés juntos! ¡Vaya que los cervezas! ¡Gracias, eh! ¡Gracias, eh! ¡Gracias, el ciudadano! ¡Gracias, el ciudadano! ¡Igual con! ¡Gracias, el ciudadano! ¡Vaya, mami, mami! ¡Van a cantar en bien! ¡Pichis amenales, ustedes, cabrón! ¡Miren, se me jodió la chalada! ¡Ay, ese cabrón parece de realidad! ¡Mira, cabrón! ¡A lo mejor! ¡Es la mamá que te compone! ¡Pero no, pendejo! ¡Vamos a practicar! ¡Mira! ¡Quieren, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Tú y yo! ¡Como quieras! ¡A la vez de gana! ¡Muchas formas! ¡Cincuenas! ¡Y su gente, si quieres, también, cabrón! ¡Y chiquen a su madre! ¡A todas las personas que nos acompañaron a través de Lucha Libre, salganse, muchísimas gracias por estar aquí, por llegar hasta el final. Gracias, de nuestra parte sería todo, cuídense mucho, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre, salganse. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale y elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre, salganse. Pero a ver, mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos a donde hermanito. Aquí venganse a la asadera hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho, hulala. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el Asadero, cabrones. Aquí hay de todo, delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el asadero afuera de la GDL. Buenas noches mi gente hermosa, de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero, a probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos, aquí a un costado de su arena GDL. Vayan a probarlo. No hay pierde, donde los luchadores y los campeones. Comemos.